Este domingo, en su saludo, después del rezo Mariano del Ángelus, el Papa Francisco expresó preocupación y pesar por la difícil situación que está viviendo Ecuador y la guerra en Ucrania. En Ecuador, los obispos han pedido una tregua al gobierno y al movimiento indígena basada en compromisos concretos y acompañada por veedores y garantes de alta credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, y que cuenten con la aprobación de ambas partes. Estoy cerca de ese pueblo. Y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres, siempre respetando los derechos de todos y las situaciones del país. El Papa, al saludar a los distintos fieles presentes sondeando banderas de sus países, divisó banderas de Ucrania y pidió que no olvidemos la tragedia que vive ese país, que no lo olvidemos con el corazón y la oración. Veo que hay banderas de Ucrania, allí en Ucrania continúan los bombardeos, que causan muerte y destrucción y sufrimiento a la población. Por favor, no nos olvidemos de este pueblo afligido por la guerra. No nos olvidemos de ellos en nuestro corazón y en nuestra oración. El Papa recordó también a la hermana Sor Luisa del Horto, asesinada el sábado en Haití. Oración, cercanía y un pensamiento a los tantos niños de la calle que la religiosa acogió, protegió y amó hasta su muerte. Deseo expresar mi cercanía a los familiares y hermanas de Sor Luisa del Horto, hermana de Yard de Foucault, asesinada ayer en Puerto Príncipe, Haití. Desde hacía 20 años, Sor Luisa estaba entregada allí al servicio de los niños de la calle. Pidió además por los niños que tengan un futuro más sereno, sobre todo en Haití. Desde el Vaticano, Patricín Estroza, El Sembrador Nueva Evangelización.